¡Vamos! ¡Vamos! 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ¡Vamos! 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 Ante y Maya en Luisiana Compraron una potranca Tony Galván y su hijo La jugaron en Las Palmas Dos ganadas, dos perdidas Le hicieron cambio de cuadra A la cuadra los amigos Les llegó la mentirosa Por no repetir sus tiempos Sus dueños así la nombran De 100 a 117 Diez carreras sin derrota Le ganó al General Villa Y al Porfirio Cadenas La postura de la Moca Hizo a la Saina ligera Al Calimán en dos veinte Eddie Ruiz Eddie Ruiz gano en la rienda Una estrategia distinta Para ganarle al Gran Rojo Hay que hallarles el punto Y meterles poco a poco 12-9 en dos cincuenta Con dos cuerpos en la foto Con dos cuerpos en la foto Se dieron cita en Las Palmas, se acordó tierra en dos veinte, con faja la mentirosa, quítenle el hiposito.